Buenas tardes. ...de abril va avanzando el mes, por supuesto, y con muchísima información nosotros para compartir con todos ustedes en este resumen de noticias de las más importantes de esta jornada. Vamos a comenzar con lo que sucedía en la mañana de este miércoles en las puertas, en la vereda de la ANSES, allí las oficinas de este organismo nacional fueron sede de una manifestación, de un encuentro de jubilados autoconvocados. ¿Qué pedían? Bueno, aumentos y que se le reconozcan justamente sus saberes, habida cuenta de que justifican que ya no les alcanza para absolutamente nada. Realmente la situación es conocida, tarifas que vienen peor todavía, o sea que hay un clima de incertidumbre, porque no es que se ha hecho una medida, sino que todos los días surgen novedades y ninguna es positiva. Recién hablaba con una delegada de ANSES, porque ellos son la herramienta que nosotros tenemos para reclamar o para que nos asesonen, y hoy más que nunca que tenemos que hacer todo por internet y por ahí no hay internet o las tarifas son carísimas, entonces la consulta personal siempre es muy necesaria y son muy necesarios los trabajadores de ANSES porque son muy rápidos y muy efectivos, siempre solucionan las situaciones que planteamos. Estamos convocados jubilados en movimiento, son muchos los reclamos, pero fundamentalmente no queremos el diferimiento que se propone del aumento de la jubilación, queremos una ley más justa que contemple la inflación. No puede ser los jubilados de todo el país el ajuste de lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional y de lo que se ha producido en el país, no puede ser. Yo creo que la convocatoria ha movilizado a toda esta gente a raíz de todas las necesidades que estamos viviendo. Nosotros nos estamos convocando solamente por una necesidad, esto no es solamente para nosotros, nos hemos unido porque nos encontrábamos y decimos, bueno, mirá, me falta esto, me falta aquello, me está pasando, entonces decidimos visibilizarnos. Bueno, los bomberos voluntarios sabemos que sin dudas es una de las instituciones de Villa Carlos Paz que más reconocimiento tiene de la gente y que más hacen también por la sociedad de nuestra ciudad, no solo de Carlos Paz, sino también de toda la región y del amplio radio en el que tienen operatividad. Y en esta oportunidad están celebrando ellos la incorporación de una nueva unidad forestal que se suma a la flota de unidades para combatir los incendios. Es la primera vez que tenemos este tipo de vehículo en la flota, que le da otro tipo de herramientas a la hora de impactar en el fuego, y más sumada a la geografía que tiene Carlos Paz y la zona, y también le da una importante protección al equipo que está acompañando esa intervención. Así que, como siempre, destacar no solamente a bomberos, aprovechar también el trabajo que se va complementando desde la policía del lugar y también a la gente, a la municipalidad, al equipo que tiene que ver con seguridad urbana, que, bueno, entre todos hacen que nos sentamos mucho más protegidos tanto en la vía pública como en cada uno de nuestros hogares. Permite poder acudir a los incendios forestales con mayor eficiencia, eficacia, tener acceso a lugares donde la topografía por ahí no nos permite con otro tipo de unidad. Así que, imagínate, más que una alegría. Y la verdad que el compromiso con el medio ambiente es parte de la misión, de la institución y de todos los bomberos voluntarios, ¿no? Así que la verdad que sí estamos muy agradecidos, sobre todo por el trabajo colaborativo que hemos llevado adelante con el municipio, que a través de la ordenanza 5839 nos permite llegar a hacer este tipo de compras que de otra manera no serían posibles. Bueno, confirmado, ya el próximo domingo, 15, 30 horas, el estadio Mario Alberto Kempes va a ser sede de este encuentro, el superclásico entre River y Boca. Y a partir de que se conoció la noticia, en las últimas horas de este martes, bueno, comenzó el furor por saber, bueno, cómo va a ser el encuentro, a dónde se van a poder comprar las entradas y demás. Bueno, esta euforia, por supuesto, de cada uno de los simpatizantes de ambas banderas, bueno, se trasladó aquí a Villa Carlos Paz y hoy estuvimos hablando con Marcela Ibarra, quien es la presidenta de la filial de River aquí en Carlos Paz, y esto nos decía. Sorprendidas y alegres, porque bueno, siempre lo que es en fútbol, el fútbol es una pasión que nos alimenta a nosotros los latinos, y obviamente vivir un superclásico, el mejor superclásico de Latinoamérica, diría yo. Después Madrid 18 creo que es el mejor superclásico de todo el mundo. De las dos hinchadas, hace seis años, Madrid 18 fue el último. Siempre que jugamos en el Kempe sacamos colectivos, así que la gente, si quiere, nos pueden buscar en Instagram, seguir en la página, que ahí se sube toda la info. Sabemos llevar tres o cuatro colectivos desde acá, así que los invitamos a todos. O sea que actualmente en el grupo somos más de 350. Como nómina que presentamos para ser filial oficial, se aprobaron, se registraron 90 socios. Bueno, una que más que nada es el tema de la valoración del trabajo que venimos haciendo, porque empezamos a formar todo esto hace cuatro años. Y bueno, ya que ser reconocidos por el club, nosotros somos River en Carlos Paz. Al ser oficial, todo lo que se hace desde River, primero, o sea, somos los primeros en participar, obviamente, porque representamos a River acá. En primera instancia hicimos un registro de 90 socios, pero hay mucha gente que no sabía que hay filial oficial. Y bueno, se fueron enterando a raíz de lo que son las redes sociales, que eso nos ayuda mucho, también por una actividad que hicimos con Fundación River, que hay mucha gente que sigue la página de la fundación o sigue en las páginas oficiales de River, y ellos al etiquetarnos a nosotros, al republicar la actividad, bueno, ahí la gente también se fue enterando de que está la filial acá en Carlos Paz. A raíz de eso nos empezaron a seguir más, o sea que crecimos como socios. Al margen también de que, bueno, según como se dice, si va a ser por código, hay mucha gente que tienen familiares en otras provincias, y se pasan los códigos y de alguna forma se compra en la entrada. Volvemos al ámbito local, pero para hablar de ambiente también, porque se viene una nueva jornada de cocanje. Desde la municipalidad queremos invitarlos al día viernes 19, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar haciendo esta actividad de cocanje como todos los meses, vamos a estar recibiendo todo lo que sea ecobotellas, aceite vegetal usado, que es el aceite que usamos para freír, tapitas plásticas para el IPAD, y vamos a estar también recibiendo las pilas domiciliarias. Los queremos invitar a que, bueno, que se sumen a esta actividad, es una actividad que se realiza de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y justamente vamos a estar promocionando todo lo que es la separación de residuos en origen, y distintos temas ambientales que competen a la coordinación, como es ese canje que hacemos para las semillas, para la huerta y la entrega de árboles nativos. La idea es tener ese encuentro con el vecino, que podamos tener esa charla, esa charlita técnica para lo que es el armado de huerta, para el cuidado de distintas especies, y también para el cuidado de todo lo que significa el arbolado urbano. Ahora sí, momento de saber cómo va a estar el tiempo mañana, y también los próximos días en Carlos Paz, y en todas las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Semi nublado en todo el Valle de Punilla, 15 de mínima y 27 de máxima en Carlos Paz, Vialet Macer, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla, mientras que en San Antonio, 26 grados va a ser la máxima y la mínima de 14. Más yendo al norte del valle, en la cumbre y en Los Cocos, 12 de mínima, 22 de máxima, en Capilla del Monte, 13 de mínima y 24 de máxima. En Malagueño, 16 grados, la mínima, 27 de máxima, y en Córdoba, Capital, 13 grados de mínima, 28 de máxima. Vamos a ver el extendido en Carlos Paz. El viernes, 13 grados, la mínima, 27 de máxima, totalmente soleado y sin probabilidades de lluvias. Pero de a poco vas mejorando el tiempo, porque el sábado va a estar seminublado, con mínimas de 16 y máximas de 27, y el domingo, sí lluvioso, 15 grados de mínima, 23 de máxima, y un 40% de probabilidades de lluvias para el domingo. Así que, bueno, de esta manera va a cerrar también el fin de semana. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias!